Me llamo el padre Eduardo Orning, soy el mayor de seis hijos, mis papás son lindas personas. Mi papá se llama Eduardo, mi mamá Kim. Realmente siete hermanos porque mi mamá tuvo un miscarriage entre mi hermano y una de mis hermanas. Tengo una hermana en el cielo. Me crecí en el pueblo de Lakeside. Tuve la bendición de recibir los sacramentos de iniciación en la parroquia del Perpetuo Socorro, nuestra señora del Perpetuo Socorro allá en Lakeside. Y fui a la preparatoria San Agustín, una preparatoria católica para hombres, varones. Después de graduarme, me fui a San Diego State para conseguir un bachillerato en estudios liberales para ser maestro. Yo quería ser maestro, quería formar un grupo de metalcore, católico, rock pesado, podemos decir, y casarme, tener una familia. Pero Dios tenía otros planes y cuando finalmente acepté, pues nunca miré hacia atrás. Me siento muy bendecido, orgulloso de ser sacerdote aquí de la diócesis de San Diego. Fui ordenado presbítero el 28 de mayo 2004 y todos estos 15 años he estado aquí en el Valle Imperial. ¿Han volado los años? No. Y qué bueno, porque no quiero que los años vuelen. Yo quiero vivir cada día con sus retos y bendiciones. Entonces, han sido 15 años, no han volado. Han sido días de mucho trabajo, trabajo duro, pero han sido años de bendición. Entonces, le doy gracias a Dios por estos 15 años que han caminado lentamente. Y si tuviera más que una vocación, me gustaría, por ejemplo, ser capellán en Vincent Memorial Catholic High School o enseñar en el seminario. Pero como solamente tengo una vocación, no quiero estar en otro lugar más que Valle Imperial y ser un sacerdote así de la parroquia. Quizás he tenido ocasión de visitar un pariente de ustedes en el hospital o de celebrar su boda, una liturgia de 15 años, bendición de casa. Entonces, no debo recibir felicitaciones por lo que he hecho, porque esta es mi vocación. Jesús también en el evangelio dice, el siervo no debe esperar felicitaciones por lo que debe hacer, porque lo que es parte de su vocación. Sino que el siervo debe decir al maestro, al Señor, no somos más que siervos inútiles y estamos tratando de hacer lo que debemos hacer. El momento más orgulloso de mi tiempo aquí son dos. Ver la ordenación sacerdotal del padre Oscar López. De poder ser parte de su vida, acompañarle y verle ahora como sacerdote. Y también de ver a la hermana Patty, Patricia Rodríguez, ver sus votos temporales como sierva de Jesús sacramentado. Estos han sido los momentos de más orgullo en mi vida aquí en el Valle, pero también cuando veo parejas que están tratando de vivir su vocación matrimonial. La santidad, cuando están abiertos a los niños que el Señor les quiere dar, cuando veo familias que realmente están tomando en serio su vocación. Cuando veo católicos solteros y casados que están evangelizando, que están viviendo la santidad, transformando la sociedad. Eso también para mí son momentos de mucho orgullo y de mucha bendición. El momento más triste de mis 15 años aquí como sacerdoce ha sido la llegada de Planned Parenthood al Valle Imperial. Han traído el aborto y cuántos abortos han cometido y es algo muy triste para nosotros. Uno no tiene que creer en Dios para saber que el aborto está mal. La ciencia confirma que la vida empieza con la concepción y cada persona tiene derechos desde el momento de su concepción. Entonces ha sido el momento más triste. Han habido otros momentos tristes, las muertes de algunos amigos, muertes trágicas que han pasado aquí en el Valle. También fracturas en familias, divisiones de familias, esos son momentos también de tristeza. Pero estos momentos de tristeza tienen que convertirse en acción de nuestra parte. Por ejemplo, proveer alternativas al aborto. De hacer cambios para fomentar la cultura de vida, de consolar a las personas que están en luz o que están tristes. Entonces estos momentos tristes son oportunidades de que nosotros los convirtamos en acción y traigamos el reino de Dios a los demás. ¿A dónde vamos de aquí? ¿Cuál es el próximo paso? Voy a trabajar aquí este verano. Me toca mi segundo sabático este otoño. Voy a estar con el favor de Dios en Chula, Puebla. Ya he completado la mitad de mi vida. Ya no me quedan muchos años, yo creo, aquí en la tierra. Voy a aprovechar el tiempo que tengo para vivir mi vocación. Voy a seguir, si Dios me da salud y licencia, seguir en mi vocación sacerdotal. Descansar muchísimo, muchísimo en mi sabático. Regresar al Valle Imperial, específicamente a Brawley, después de mi sabático. El papel del sacerdote son tres. Pastorear el pueblo de Dios. De santificar los feligreses, los fieles a través de los sacramentos. Y de enseñar autoritamente, apostólicamente, la palabra de Dios. Esta es la vocación. Todos para prepararles a ustedes para su vocación de transformar la sociedad y extender el reino de Cristo. Es, bueno, por el momento es lo que va a seguir, si Dios quiere. ¿Qué es lo que quiero que sepan o la invitación para ustedes? Pues, pensemos en la misión de Jesús. Jesús fue enviado por su Padre para salvarnos. ¿De qué? Del infierno, de la muerte, del diablo, de nosotros mismos. Él es nuestro ejemplo de obra y palabra cómo debemos vivir. Él comparte la vida que Él tiene con su Padre, con el Espíritu Santo. Él nos confía la misión de extender su reino, que es un reino de justicia, de paz y de luz. Entonces, si pudiera yo soñar en voz alta, cómo me gustaría tener centros de rehabilitación católicos aquí en el Valle Imperial. Tanto para los hombres y mujeres de que puedan, con la gracia de Dios, salir de adicciones y vivir la libertad de los hijos de Dios. De proveer alternativas. El opuesto, la respuesta prohibida a Planned Parenthood, un centro católico donde una persona puede recibir la consejería, salud, chequeo del doctor. Lo que Planned Parenthood y el centro, el centro, lo que ellos están haciendo, usando criterios del mundo, que nosotros hagamos según los criterios del evangelio. Una antropología católica, donde damos respuestas de Dios y no según los criterios del mundo. Si pudiera soñar, soñaría de esto. Y ya estamos en los primicios de la nueva evangelización aquí. La iglesia ha podido hacer algunas cosas maravillosas aquí en el Valle. Radio Católica, Radio Católica, ahora tenemos planificación natifamiliar, apoyo para matrimonios y familias. Estamos en las primicias. Hay que seguir adelante. Es lo que sigue, espero es lo que siga, lo que siga para nosotros aquí en el Valle Imperial. ¿Quiénes han sido ejemplos para mí y cuáles consejos para los jóvenes? He tenido muchos mentores buenos, empezando con mis papás, mi mamá y papá. San Juan Pablo II, maestros de la escuela católica. Hermanas religiosas, tíos, tías, sacerdotes, varios que han sido un buen ejemplo para mí. Siempre aprendo de los demás. He aprendido mucho del Papa Benito Benedicto. Aprendo mucho del Papa actual Francisco. He aprendido mucho y trato de tener una actitud positiva, de ser gozo, porque el gozo viene de Dios. Consejos para los jóvenes, jóvenes adultos. Claro, ir a misa todos los domingos. Adorar al Señor Espíritu en verdad. Ir a misa durante la semana, si es posible. Pasar tiempo una vez cada semana ante el Santísimo. Se ha expuesto o en el Sagrario. Estudiar la Biblia, estudiar las enseñanzas de la Iglesia. Tener una devoción a la Virgen María Santísima y los santos. Ellos son nuestros héroes. Son nuestros mentores. Ellos interceden por nosotros. Y tener un diario, un diario espiritual de poder tratar de ver los movimientos del Espíritu Santo en sus vidas. Estos han sido mis mentores y mis consejos para los jóvenes. Me llamo el Padre Eduardo Orning. Me siento tan bendecido, gozoso, feliz de ser un sacerdote católico. Gracias. Gracias.